Amigas y amigos, yo creo que el 50% de una buena torta de cochinita es el francés. Tiene que estar crujiente, tiene que estar humedecido así más o menos, y tiene que sonar cuando lo muerdas. Ya tiré mi torta. La verdad que tenemos unas imágenes horribles. Son espeluznantes, pero la tienen que conocer. Objetos no identificados en el cielo. Ya tiré mi torta.